Ah si, Argento es líder de Me Too acusada, acusada de abuso sexual a un menor, Jimmy Bennett, ah bueno, que loco, bueno ahí tenés, no estoy de acuerdo, a ver, no, pero, yo me he cogido, mira, me habrán cogido, siguiendo la lógica, vos tenías 17 años y eras mayor, y cual es el problema? No, pero me refiero que la lógica de los planteos del feminismo despuntan en un montón de cuestiones como han sido utilizadas, te digo, las mismas prostitutas, recién charlábamos vos mismo, lo planteabas, yo también te lo decía, le decían, y van a las marchas feministas las prostitutas, y le decían, ustedes nos están persiguiendo más que la iglesia al final, nuestras propias compañeras, así, y, sí, hay un montón de cuestiones que son curiosas, en muchísimos aspectos, en muchísimos aspectos, pero aparte si vas a plantear una discursividad contra la derecha, desde el feminismo y el abortismo, y mezclas marchas de travesti, de putas y demás, llega un momento que es un discurso de ameba, contra una corporación política que es durísima, No, pero digo, no es una agenda política coherente para enfrentar a la derecha, no es, es el palo, es regalar terreno al pedo. Pero en el fondo ya estamos perdidos, a ver, esto lo digo, digamos,